Este fin de semana, todo en uno, de Mi Marido Tiene Familia. Don Eugenio se pondrá muy celoso. ¿Esas son las buenas intenciones que tienes para mi hija? No, señor, mire, no es lo que parece. Tulio es un infeliz. ¿Qué fue lo que me hiciste firmar en el hospital? Es un documento que si no me pagan la deuda, yo me voy a quedar con tu edificio, la panadería y tus propiedades. Y comienza una nueva batalla con mamá y suegra. Robert y yo no nos vamos a casar en la iglesia. ¿Qué? Mi Marido Tiene Familia. Domingo, 7.40 de la mañana. Solo por Telenovelas.